La actriz de cuando camina se derrite por el sol, la actriz Natasha Domínguez y además nos acompaña un gran actor de cine y televisión, Cristian Vega. ¿Quién más, Jonathan? ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Aplausos, señores! Señores, también tenemos a la experta en el arte del maquillaje, Claudia Betancurta, aquí en 99, y también la guapísima animadora de Cine Ortiz. ¡Cara bonita! Guapísima, bueno. Y por supuesto vamos a tener la parte musical encargada en esta oportunidad por la banda norteña Hugo Zarco. Nuestros siguientes invitados están combinando la banda, el norteño y el country, así que un gran aplauso, por favor, para Hugo Zarco y su banda. ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 Y por primera vez que estamos por aquí con ustedes, gracias por la invitación de Tema, su compu, y mis muchachos por aquí conmigo. Gracias a más. Bueno, muchachos, si aparte estamos de gira, ¿no? Estamos de gira hambrística ahorita, exactamente, trabajando por todo el país, ya llevamos cerca de dos meses, cerca de tres meses que empezamos la gira, arrancamos por allá de aquel lado de Texas, hemos básicamente sido una U completa en el país, y hoy nos tocó venir a trabajar al área de Miami, y feliz con ustedes. Oye, esta gira se llama La Chaparrita. ¿No les gustan altas o qué? Siempre que yo voy a un baile. Les quedan muy altas. Lo que termina pasando es que siempre si le toca una más altita, tiene que estar subiendo a una banca, o estarle brincando, y dice que mejor... Es un buen hombre de gira, ¿verdad? Ah, sí. Básicamente, Chaparrita se llama porque es el tema, uno de los temas que está en el disco, que ha sido básicamente un hitazo en todos los bailes, a donde hemos ido. Nunca lo promocionamos, automáticamente se volvió un hit, porque la gente lo quiso así. Soy de tu cariño, tu rey, tu juguete, quien sigue tus pasos. Negar que me quieres no tiene sentido, no te hagas más daño. Regresa conmigo, regálame un beso y olvida el pasado. Ven, dime. Si es que estoy mintiendo, mírame a los ojos, tómame la mano, yo en verdad te amo. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias!